Aunque faltan 11 días para que empiece el invierno, los residentes del norte de la nación empiezan a sentir los estragos del frío. Se siente el frío, está helado hoy en día. Según los pronósticos, este fin de semana las temperaturas se sentirán hasta 20 grados por debajo de la normal. Como 5 diferentes sueras para uno cubrirse y no enfermarse. En varios estados, la densa masa de aire frío trajo consigo fuertes tormentas de nieve que provocaron acumulaciones de hasta dos pies del manto blanco. ¿Te gusta el frío? Sí. ¿Y por qué? Porque me gusta la nieve. Las bajas temperaturas han causado la muerte de varias personas. En Wisconsin, un hombre murió tras caer al lago Cuomo, congelado por el frío. El mal tiempo también cubrió de blanco las autopistas y causó varios accidentes que dejaron a más de 20 heridos. Uno de esos accidentes ocurrió en Michigan y en este, al menos tres personas perdieron la vida tras el choque de unos 40 automóviles. En tanto, los servicios meteorológicos indican que para la próxima semana se espera lo peor. La nieve y el hielo cubrirán gran parte del medio oeste de la nación, donde las temperaturas se sentirán entre 25 y 35 grados bajo cero. ¿Cómo está protegida la bebé? Bueno, como pueden ver, tiene dos sueras, dos hucos. Otra sábana. Hay que adaptarse a que aquí no vive. En Nueva York, por su parte, las autoridades emitieron la alerta de Código Azul, con el fin de proveer albergue a aquellos que necesiten refugio. Se espera que más de 20 millones de personas se vean afectadas por la masa de frío polar, que podría dejar un gran manto blanco acá en la Gran Manzana. Aún así, los mismos pronósticos muestran que para la semana de Navidad, el termómetro subirá a los 40 grados Fahrenheit. Desde la ciudad de Nueva York, en Ippichardo, Univision.